Bueno, ahora sí, un tema que a mí me gusta mucho. Y dice, con esta intro, verso que no habla de amor, o que el amor no recuerde, es como una rama verde sin la gracia de una flor, y que ha de cantar el cantor, si no lo agita un querer, ¿cómo habrá de convencer el ruido de su garganta si el que canta no canta, pensando en una mujer? ¡Wow! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación, que nubla la razón, sin permitir pensar, el que ha de concluir. El drama sin final, que existe entre los dos, tratando de simular, tan solo una amistad, mientras que en realidad, se agita la pasión, que envuelve el corazón, y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Están tratando de decir, tal vez será mejor, que darse yo de aquí para no vernos más, total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y así podré gritar, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Y estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, de marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Muchísimas gracias.